¿Qué es el trabajo de Tartagal? De la población mayores servicios, en este caso un centro de documentación con todos los servicios y los programas que tiene el registro civil de la provincia de Salta, logramos concretarlo, hoy estamos inaugurando, sinceramente muy contentos porque hemos trabajado mancomunadamente con el registro civil, con los funcionarios de acá de las oficinas del registro civil, la cargo de Sandra y muchísimas personas muy eficientes y muy eficaces que escucharon la demanda de la población, escucharon las propuestas nuestras como funcionarios, nos pusimos a trabajar en forma mancomunada y hoy ya estamos dando cumplimiento e inaugurando estas nuevas oficinas acá en Villa Saavedra, un barrio realmente importantísimo y muy contento porque el vecino va a poder llegar en forma inmediata a aquella oficina para hacer un trámite y no tendrá que ir hasta el centro para poder solucionar sus problemas. Bien, era necesario para el vecino de nuestra ciudad. Ahora, ¿cómo van a ser las metodologías de trabajo, doctor? ¿Ya directamente se va a llevar a cabo el funcionamiento normal el día de mañana o cómo va a ser? Sí, ya la gente podrá gozar de los servicios que tiene un centro de documentación de rápido y fácil acceso con funcionarios acá permanentes que van a estar trabajando ya, el vecino de Villa Saavedra, de Santa María, de Virgen de la Peña, de Néstor Kirchner, de San Isidro, de Barrio Supe, podrá venir directamente a la oficina acá al frente de Gendarmería, acá en plena Villa Saavedra, va a hacer sus trámites normales y habituales y no tendrá que ir a hacer colas quizás o por ahí esperar el turno online en el centro. Hoy damos por cumplido los objetivos que nos pusimos con el doctor Asenato hace un año y medio que eran básicamente inaugurar una nueva sala del registro civil central en el centro y descentralizarlo y hoy lo estamos inaugurando acá. Gracias.